Natalia Urrego Arias, Secretaria de Infraestructura Física de Medellín. Iniciamos la intervención integral del Parque de la Floreza en la Comuna 12. Este parque entonces será completamente renovado, tendrá espacios verdes nuevos, 3.500 metros cuadrados de jardines, de nuevas siembras, apostando siempre a la ecociudad y por supuesto, como siempre, con el componente de accesibilidad universal, porque el espacio público y la accesibilidad universal son pilares de nuestra ecociudad y hacia donde queremos llevar esta Medellín futuro. También estamos simultáneamente en el Parque Popular, en la Comuna Nororiental y en el Parque del Pedregal, en la Comuna Noroccidental. Con esto también mandar un mensaje, y es que no solamente son grandes obras de infraestructura que por supuesto las tendremos, como por ejemplo el Metro del 80, sino que estas obras cercanas a la comunidad, en el barrio, en la comuna, en los corregimientos, son las que realmente generan ese impacto y esa cercanía y dinamismo también al sector. También estamos entonces generando empleo, con el Parque de la Floreza esperamos 160 empleos directos. Seguimos entonces creciendo como una ecociudad y aportando a Medellín futuro.